Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Teslagrad. Estamos en... Eso, hijos míos, es un helicóptero, mejor dicho, un avión, el cual pasó volando prácticamente a la par de mi ventana, y entendí cómo se usa esto. Entonces, ¿cómo se llama? Recordando lo que pasó en el último episodio, encontramos esta... no sé cómo se llama, está como capucha, y bueno, antes de eso peleamos contra este pollo, el cual espero no tener que volver a pelear sin regreso. Ahora sí, finalmente llegamos a donde quería llegar, y esto fue una zona que vimos en el episodio pasado, que realmente no sabía... o sea, no podíamos subir porque necesitábamos este poder. Ahora me imagino que... podemos... Bien, no sé si voy a llegar... mejor no. Entonces, básicamente, habían varias como zonas que... a las que no podía acceder, o no podíamos acceder por todo esto, o sea, porque no teníamos este poder. Lo bueno es que ahora podemos subir todo esto, vamos a centrarnos a una zona nueva, imagino... Eso ahí abajo me va a matar... Me equivoqué de botón... Ahora sí, muy bien... Imagino que me puedo quedar como quieto... Y me voy a sostener... Efectivamente... Luego asumo que cuando se ponga en una posición más... Sí, tenemos que cambiar... Y salir disparados, pero no salimos suficientemente disparados. Finalmente, puede que allá arriba hayan habido como... Algo secreto... Ahí no logro ver nada... No sé si tengo que... No precisar... Como digo, puede que allá arriba hayan habido... Cosas para... Para... ¿Cómo se llama? Algún secreto o algo... Pero realmente, pues... Es como... Algo complicado... Como subir hasta ahí... What? Ok... Me cuento muy tarde... Ok... Me cuento muy tarde... Ok... Me cuento muy tarde... Y verlo la segunda vez... Y no la primera... Uy... Juraba que se iba a regresar... Solo que ahora no sé cómo... Ah... Ya entendí... Es con tiempo... Amigo... No... 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 Uy... Eso estuvo cerca... Y estuvo más cerca todavía caerme... Ahí al precipicio... Estamos... Elegimos... Derecho... O sea, izquierda. No sé si hay algo más para el otro lado. Por el momento estamos como... Eso fue un poco extraño. Eso se sintió un poco raro porque no teníamos nada que agarrarnos. Por cierto, vamos a pagar eso. Hay un secreto. Por cierto, ahora ya sé cómo... O sea, no sé si se recuerdan en el episodio anterior o anterior-siguiente, no estoy seguro. Hubo un... Hubo un... Hubo un como... ¿Había un secreto? Bueno, no fue el episodio anterior, fue el siguiente de eso. Y lo que pasó fue que... Había una como... Es que no sé cómo explicarlo. Había una como salita que estaba un poco... Como atrapada y para pasar había que botar algo y que... Entonces, al caer... Al botarlo ahí, pues no... Abajo... No sé si esto se supone que lo debería estar haciendo... Pues... Repitiendo lo poco que tenemos de pistas en el puzzle este... Tenemos solo que esos robots caen ahí... Lo cual se puede alterar con esto... Tenemos a los robots allá abajo que... No tengo ni idea de qué es lo que hacen o cómo activarlos o cosas por el estilo... O si siquiera... O siquiera si se activan... Ahí van... Por cierto, yo creo que el bicho ese ya se quedó atrapado... Lo logramos sacar de ahí de alguna forma... No tengo ni idea... La cosa es que... De ahí vuelven a caer... La cosa es que... Prácticamente del lado en el que vayan... Van a terminar en la lava... Esto ya se nos pasó... Porque... Aquí... Caen a la lava... Por allá... Caen a la lava después... Y si activamos la otra... Vuelven a caer... Solo que hasta el otro lado... Ya vimos también... Allá... A la derecha... Que... No... No sé... Que... Cómo se llama... Por allá hay como... La continuación... O el lugar a donde hay que ir... Pero... Que no es tan fácil llegar ahí... Lo llevo en mi cabeza... LOL... No sé qué hay que hacer... Esa es la cosa... O sea... Ahora se pasa... Y cae hasta el final... Lo hubiera... Qué 난co... Lo he visto ahí... Esto no había llegado a pasar... Ahora ya sabemos que... Los robots... Se pueden subir a éstos... O sea... Los... Como escarabajos se pueden subir a estos robots grandes Y así controlarlos Pero de alguna forma en la que les sirven de Como transporte Ok Bueno, es agarro Ya pasamos de la De esa Como De esa zona Ahora no sé Qué va a pasar aquí Me imagino que si eso me toca Estoy muerto Efectivamente Pensé que ya me había caído Estamos subiendo sin más Aquí me bajo Ok Ahí se están como reciclando Los bichos Aquí es donde tengo Oh, eso estuvo cerca No sé si me tuve que haber saltado Toda esa parte de ahí abajo Sí, creo que sí Sí, ahora eso ya no me mata Cosa que está bien No sé qué es eso de ahí abajo Ni si me muero si lo toco Así que mejor no lo toco Aquí tienen como Esto es Como Categorías Imagino Donde se categorizan Los bichos Que va a dónde O algo por el estilo No sé Donde estoy Hay un toro Gigantesco Es que si toco eso Me voy a morir Efectivamente Y no puedo hacer como dos veces ¿Qué pasa si hago esto? Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Me imagino Creo que ya sé Cómo es Oh, ahí está Ahora solo espero que haga algo Porque imagino que algún propósito Tiene que tener que se vaya hasta allá Por el momento No parece estar Haciendo nada ¿Por qué está regresando? ¿Por el otro lado, compañero? Oh, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Creo Tiene que ser Y bueno Ya que atravesamos eso Vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Sé que Puede que no tuvo mucho que ver O muchos puzles Ahí en general Que 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 fueran interesantes Pero Pues La verdad Me quedó bastante Me quedé bastante Encaído En uno que otro Así que Vamos A dejarlo Por aquí Ya que Se ve un poco complicado Así que nada Eso ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y hasta la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!